Sí, contento por la victoria, por la victoria. El gol es una circunstancia que es lindo, sentir esa sensación, pero el esfuerzo que hizo el equipo y el grupo, la verdad que emociona. Siacua decía que se saca el sombrero con ustedes, ¿sienten así esta unión que hay en el grupo? Sí, tenemos un grupo muy fuerte, tenemos un grupo muy fuerte, trabajamos muchísimo para que sea fuerte y creo que hoy se vio dentro de la cancha. ¿Para qué crees que está este patronato si bien todavía falta muchísimo? Para luchar, para luchar cada partido como si fuera el último y tratar de sacar puntos en todas las canchas, que es lo que necesitamos nosotros para poder dejar al equipo primero. Tenemos que estar tranquilos, un partido y nada más, disfrutar hoy, mañana y ya el lunes pensar en Boca. Eso te iba a decir, o sea, ¿se dan tiempo para descansar o ya enseguida están pensando en lo que se viene? Sí, sí, hay que descansar, hay que disfrutar con la familia, que es la que sufre atrás nuestro, no se gana todos los días y creo que hay que disfrutar eso y saber que vamos por el buen camino, pero nada más. ¡Gracias!